Por darles, ya una vez que vengan a recoger su kit, que vistan con su playera para unirse a esta causa. Aún tienen oportunidad las personas que no se han inscrito. Todavía el día de hoy y mañana, con el mismo costo, se va a respetar hasta el día de mañana los 150 pesos para adultos y 80 para niños. Para los que aún faltan de unirse, pueden acudir a los centros de atención a clientes en horario de 10 de la mañana a 7 de la noche.